...de Alex de la Iglesia, que no tiene una entrada como la que podría haber tenido un título de la saga Torrente, por ejemplo, pero que salva los muebles estando entre las cinco más vistas en su primer fin de semana. Balada triste de trompeta, allá por el 2010 a finales, entró más fuerte, pero se deshinchó muy rápido también, así que vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con esta. En la cuarta posición hay otro estreno del fin de semana pasado, La Hora Más Oscura, una película que sin demasiada promoción, simplemente con el gancho de ser de terror, ha conseguido reunir a un buen número de espectadores, aunque ojo que su media por copia es inferior a la de la chispa de la vida. En la medalla de bronce, la posición 3, la dama de hierro. Margaret Thatcher pierde un puesto y se deja el 35% de lo que recaudó el fin de semana anterior, que tampoco es mucho. Y además sigue siendo de las cinco más vistas la que está en menos cines. Le acaban de dar el globo de oro a la mejor actriz dramática, Meryl Streep, así que habrá que ver este fin de semana si eso ha tenido repercusión o no. Y en la segunda posición, el mejor estreno de la semana pasada, que fue Los hombres que no amaban a las mujeres. Allá por 2009, la primera versión, la película sueca, también entró segunda, Contra Ángeles y Demonios. Y eso que esta versión de David Fincher tiene un aparato promocional detrás mucho más fuerte. Pero qué ocurre, que una película de misterio, en la que el misterio ya se sabe desde el principio, es muy difícil atraer a los cines. Y por eso, en aquel duelo entre personajes de la literatura que a Ebatiz tirábamos la semana pasada, lo ha ganado Sherlock Holmes en la primera posición, Sherlock Holmes Juego de Sombras. Por segunda semana está en camino, quizá, de igualar en unas pocas semanas el millón seiscientos mil espectadores que fueron a ver la primera entrega. Para la semana que viene, pues hay títulos como Los descendientes, que huele a Óscar, o como la comedia Jackie su gemela, pero ninguno tiene un perfil demasiado comercial. Así que habrá que estar muy atentos a lo que pasa y, como siempre, se lo contaremos en el próximo Butaca 13.